Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia de la mesa. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que presento el día de hoy propone una modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 431 y 432. De hecho, es un tema que pudiera ser conocido y no, pero que sí es un tema cotidiano. ¿Qué significa esto? Que la propuesta que el día de hoy presento vendría a resolver una de las situaciones con la que se enfrentan las mexicanas y los mexicanos en la resolución de algún conflicto y es sobre la acción penal privada. ¿Y qué es la acción penal privada? Comenzaré diciéndoles que hasta el 2008 el ejercicio de la acción penal la tenía o era exclusivo del Ministerio Público y a partir del 2008 se da esta reforma en donde ahora el monopolio de la acción penal ya no es solamente o ya no lo puede ejercer solamente el Ministerio Público, sino que le da la oportunidad a las y los ciudadanos que se sienten agraviados en la comisión de algún delito que además están debidamente determinados, a que ellos también puedan realizar el ejercicio de la acción penal. ¿A qué me refiero? A que ellos a través de medios probatorios puedan acercarlos a la autoridad judicial, es decir, al juez de control y entonces ellos reunir los elementos constitutivos del tipo penal para la procedencia de la comisión de algún delito y que pueda iniciarse algún juicio. Pero ¿qué es lo que viene sucediendo? ¿Por qué pretendo reformar el artículo 431 y 432? Porque estos artículos en cierta forma acotan o limitan el derecho a las y los ciudadanos para poder ejercer su derecho a la justicia. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 431 y qué dice el artículo 432 actualmente? Actualmente el artículo 431 dice que si el ciudadano o la ciudadana no reúne los elementos necesarios para que se pueda dar el delito o la procedencia del juicio, dice que ya no podrá ejercer su derecho una vez más para poder ejercer la acción penal. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo que independientemente de que no se reúna los requisitos, pues tenga el derecho, la ciudadana o el ciudadano de ejercer nuevamente la acción penal, probablemente no en ese momento, pero sí en otro momento diferente. ¿Qué dice el artículo 432? Dice que cuando el ciudadano o ciudadana mexicana se acoja a este ejercicio de la acción penal privada, no va a poder solicitar el auxilio del Ministerio Público para poder reunir los requisitos para la constitución del delito. Nosotros consideramos que se está limitando su derecho a la justicia y que entonces lo único que estamos haciendo con estos dos artículos es subir el tema de la impunidad y que de pronto las mexicanas y los mexicanos ya no tengamos confianza a nuestras instituciones. ¿Qué proponemos nosotros en el artículo 431 y 432? Que puede ejercer la acción penal en cualquier momento, independientemente de que la primera vez no haya reunido los elementos constitutivos del tipo o los requisitos para la procedencia del juicio. ¿Qué estamos proponiendo en el 432? Pues que sí pueda acudir al Ministerio Público para que lo pueda ayudar y entonces sí puedan encuadrar el delito y bueno, pueda tener derecho o acceso a una mejor justicia. Son dos temas sencillos, son dos artículos, dos modificaciones sencillas, pero que seguramente tendrán un impacto importante en la vida de las y los mexicanos. ¿Qué pretendemos con esta modificación? Bueno, pues el objetivo es que tengan derecho a una justicia pronta, expedita y bueno, también que los índices de impunidad puedan reducirse porque al limitarles el derecho, el acceso a la justicia, pues lo más seguro es que se queden delitos sin tener algún responsable y que entonces cada vez más se vaya perdiendo la confianza hacia las instituciones. De verdad, yo sé que toda ley es perfectible y que seguramente cuando nacieron estos dos artículos, pues iban con la mejor de las intenciones. Sin embargo, de acuerdo a la necesidad y a la evolución que vamos teniendo dentro de la misma, pues hoy surge la necesidad de poder modificar estos dos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchas gracias compañeras y compañeros diputados y bueno, esperamos contar con el apoyo y la aprobación de esta iniciativa dentro de las comisiones a las cuales vaya dirigida, se resuelva dictaminar. Muchas gracias diputada presidenta, es cuanto.